con las máquinas domésticas de Singer puedes coser tela de jean gruesa acá te enseño cómo primero debes preparar tu máquina con la aguja correcta en este caso la 2020 en el número 14 o también número 16 la aguja 2020 es la que se conoce como aguja para tejido de algodón el hilo recomendado utilizar es un hilo 100% poliéster puedes utilizar diferentes grosores y así obtener acabados decorativos enhebra tu máquina colocando en la parte de la bobina el hilo 100% poliéster con un grosor mediano en este caso el número 40 al 2 enhebra tu aguja también utilizando este mismo hilo selecciona la puntada recta con una longitud mediana o también puedes utilizar de 2.5 milímetros a 3 y comienza a coser acá estamos trabajando con dos capas de tela de jean gruesa lo recomendable para este tipo de tela de jean que es bastante gruesa es de no pasarnos de cuatro capas acá estamos cosiendo tres capas de tela de jean y como puedes notar la máquina sin ningún problema lo puede realizar la costura ha quedado perfecta por el derecho y al revés de la prenda puedes también utilizar el hilo especial para tela de jean este es de un mayor grosor en este caso vamos a estar utilizando el 20 al 3 solo lo debemos colocar en la máquina en la parte de la aguja en la bobina seguimos dejando el hilo de 40 al 2 este hilo se suele utilizar para costuras decorativas entonces utilízalo siempre con el derecho de la prenda hacia arriba como puedes ver de un acabado bastante bonito y más notorio también puedes utilizar la aguja gemela con este hilo para obtener acabados más vistosos y y y y y y